Muy buenas a todos chicos y chicas, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a un capítulo más del Let's Play de Doom Eternal Y lo habíamos dejado justitamente por aquí, en Sentinel Prime Vamos a continuar desde donde lo habíamos dejado Así que... Es justamente aquí Habíamos cogido el portal Parece ser que estos son los centinelas de la noche Nuestros, entre comillas, hermanos Bienvenido a casa, Slayer Un ángel maker Llamar a sacerdote Vale, elimina al Diggraf Es un jefe No hay desafíos Literalmente Literalmente es un jefe Y es todo lore Es decir, es todo historia Hostia puta, es todo historia Este nivel Aquí vamos a leer un viaje Sentinel Prime Vaya pasada La arena ancestral es un lugar sagrado Para el pueblo de Arjen de Nur Este coliseo Levantado en los primeros tiempos de su historia Era el escenario donde se dirimían las ordalías Según los registros históricos El pueblo de los Argenta No que encarcelaba los suyos En su lugar Daban a los reos y prisioneros La posibilidad de redimirse Y recuperar su posición luchando en la arena A quienes vencían Se les permitía luchar en primera línea Del ejército de los centinelas Y morir al servicio de Arjen de Nur Esta tradición ha caído en desuso Desde la asimilación del reino oscuro Ahora los sacerdotes corruptos Organizan espectáculos más violentos Donde se enfrentan demonios Y prisioneros armados por deporte Los sacerdotes de la orden de los Dig Siguen ostentando un poder absoluto Sobre Arjen de Nur A quien derrama la sangre De la clase que ha ascendido con el Arjen Se le castiga con el exilio Y a quien se niega a aceptar las reglas del combate No podrá encontrar asilo entre ellos Vale, hay que bajar No creo que nos perdamos nada de lore, ¿no? ¡Hostia! ¡Hostia! Esto es un flashback Es el pasado del Slayer Nuestra antigua armadura El marine de Doom Nos encontraron aquí Y estábamos matando demonios Y éramos el marine de Doom Historia de los centinelas Parte 4 Traducción del Ligra Sultagenta Libro de Reyes En los tiempos del Rey Novik Mientras los Argenta luchaban Para asegurar la paz Entre las dimensiones del espacio y del tiempo Llegó entre nosotros un extranjero No era de nuestro mundo Y hablaba una fea lengua No se sabe cómo llegó a poner el pie En nuestras tierras Los exploradores centinelas Lo habían encontrado ensangrentado Cubierto de arañazos Y al borde de la muerte Murmurando sobre una perdición inminente Y las fuerzas de las tinieblas Lo seguía el olor de la sangre Y la que manchaba su armadura No parecía toda suya Conforme a la ley de Argenta Se le juzgaría en el Coliseo Donde podría luchar por su libertad Como todos aquellos Que se desvían de la senda No conocíamos a aquel ser Su mente parecía lisiada Por la rabia Vestía un atuendo Que no parecía hecho Para nuestras tierras Y llevaba una munición De un origen arcano Le vimos sobreponerse a sus heridas Y demostrar su valía En la arena de sangre Sus técnicas eran toscas y brutales Pero la determinación Que lo impulsaba al cargar Era comparable A la de cualquier centinela De sangre pura Su grito de guerra Resonó por todo el Coliseo Al igual que el sonido De su furia Y los guardias Vitorearon su estandarte Destroza y desgarra Exclamaban Mientras aquella bestia Sobrevivía a heridas letales Y una muerte cierta No recibiría graduación Ni título Para los sobrevivientes De la arena Solo existía una recompensa El derecho a tener Una muerte honorable Llevando las enseñanzas De los Maker a los necesitados Todos pudieron presenciar La determinación del extranjero Y sus desvaríos Quedaron documentados Así que la campmaker Dijo a los dígitos De la orden Que lo llevaran ante ella Ordenó a sus servidores Que aprendieran su lengua Pues con sus feas palabras Hablaba de tierras nunca vistas Criaturas nacidas del fuego Y un lugar sombrío Desconocido por la reina O los suyos Otra oportunidad De llevar el don de los Maker A los necesitados Es decir Que el marine de Doom Es humano Nos enfrentamos a los demonios En Marte Una vez En el pasado Y Por algún simple portal Acabamos en la tierra De los centinelas Y ahora somos el Doom Slayer Parece que en resumidas cuentas ¿No? Estos son aposentos Tío Son simples Es una simple habitación La campmaker No quiero ningún regalo tuyo Maker Joder Vale La víspera de la estrella negra Los oscuros surgieron De un mundo situado bajo el nuestro Y no con naves o embarcaciones etéreas Sino atravesando el tejido De las dimensiones Unos portales de llamas Arremolinadas Vomitaron criaturas cornudas Procedentes de un reino ajeno al tiempo Primero una Primero una Y luego muchas oleadas de malicia Se abatieron con la fuerza De una riada Sobre los bosques de obsidiana De los señores de los Argenta Los clanes de Alorum En las montañas del este Fueron los primeros en caer Ante las negras hordas De los diablos Y la ciudad de Telorum Se hundió bajo el peso De su embestida Los centinelas nos alzamos Para hacer frente a las bestias Lanza en ristre Y la flota sagrada Golpeó a los demonios Con todo su poder Pero los oscuros portales Por donde habían llegado Dieron a luz A hordas aún mayores Se trazó una línea de sangre Con los caídos De ambos bandos Y así comenzaron Las guerras limpias Mientras se abatía Sobre nosotros El tiempo de la oscuridad Esto es una forja Tío Es una cadena Esto es cadena de mando Como nuestra nave No tienes nada Solo tienes que dar Media vuelta No tienes nada Y el dolor Que llevas contigo Desaparecerá No No me trames No me trames Maker No me lo trago Vale Wait Un momento Parte 6 Vale Vamos en orden Joder A diferencia A diferencia de otros reinos Del pasado A los demonios Que surgían Del reino oscuro No podíamos contenerlos Su armamento No estaba hecho De acero y máquinas Sino de la misma esencia De su ser Era una magia oscura Que no habíamos conocido En nuestras numerosas conquistas ¿Acaso nos habíamos vuelto complacientes La orden de los dig La orden de los dig fue la primera En desvelar el misterio De aquellas criaturas viles Los sacerdotes lograron capturar varias de ellas Y comenzaron a investigarlas Para descubrir de donde sacaban el poder Fue así como descubrimos la esencia del reino oscuro Aquel poder no muy diferente al nuestro Era la esencia vital que fluía por sus cuerpos retorcidos Y multiplicaba la fuerza de sus ataques Si la utilizábamos para alimentar nuestras armas Los Argenta tendríamos la oportunidad De luchar contra los demonios En pie de igualdad Los sacerdotes querían Que un mayor conocimiento de la esencia Les permitiría descubrir su fuente Y cortarles a los demonios El suministro para estrangular sus fuerzas Y darnos la oportunidad De alcanzar la victoria En el campo de batalla La Khan Maker otorgó su bendición A este empeño Y ordenó a los sacerdotes Que profundizaran en los misterios Del elixir escarlata del reino demoníaco Que creía la clave Para devolver el equilibrio a nuestro mundo Teníamos que asimilarlo de alguna manera Pues el infierno estaba más allá de su influencia Haciendo enormes esfuerzos Los sacerdotes lograron descubrir Mucho más de lo que jamás hubieran esperado Desvelaron la auténtica naturaleza Del poder demoníaco Y averiguaron cómo podían utilizarlo Quienes sabían cómo hacerlo Para aumentar su fuerza La energía que corría por los cuerpos Deformes de nuestros implacables enemigos Se podía usar para curar Perdón Se podía usar para destruir la vida O potenciarla Tenía el poder de curar y reparar De dar la inmortalidad Y de proporcionar unos conocimientos Y facultades que escapaban a nuestro entendimiento Con la fuerza vital de los demonios En las hábiles manos De los sacerdotes centinela Bajo la mirada virtuosa De la campmaker Nuestro pueblo no sólo se alzaría Con la victoria Ante la empía horda Que arañaba nuestros muros Sino que podría ascender A un plano superior de la existencia Y abrir una nueva era De ciencia militar Y curación industrial Ningún centinela Volvería a enfermar Y los Maker No tendrían que sufrir La transfiguración Que tanto temían Todos ascenderían Nadie podría oponerse nunca A nuestra pacífica forma de vida Ni volvería a amenazar A nuestro mundo Se alcanzaría un equilibrio verdadero Con el infierno y sus legiones Más allá del espacio y el tiempo En nuestro mundo Y en todos los demás Según un orden dictado por nosotros Unidos con los Maker Conquistaríamos una paz eterna Joder, menudos delirios De grandeza Tenían aquí los colegas, ¿no? Este es el 7 Mira, el marine Nosotros La cardmaker exigió un diezmo de esencia Y los sacerdotes impelidos Por su deseo Se sometieron a su voluntad La orden de los Dig Se reunió con el rey Y le habló de las tierras mancilladas Que a buen seguro Podían encontrarse al otro lado De aquella grieta En la creación Y de la oportunidad De impedir que llegaran Nuevos invasores a Arjen de Nur Llevaríamos la guerra A su tierra maldita Utilizando los mismos portales Creados por su brujería Había uno entre nosotros Que parecía conocer La auténtica naturaleza De los viles demonios Era el extranjero Aquel desconocido Que había llegado hasta nosotros Desde lugares ignotos Y había sobrevivido En primera línea de batalla Mucho más que cualquier prisionero Nacido centinela Hasta entonces La pasión que sentía Al batallar contra la mal La mal Adada Horda Era evidente Y su sed de destrucción Eclipsaba la nuestra Pero Arjen de Nur Seguía siendo tierra extranjera Para él Su fervor llevó A la atención De los inquisidores De la guardia De los centinelas Algunos de los cuales Comenzaron a susurrar Que tenía una alianza Secreta con los demonios Pero el rey Novik Hizo caso omiso A las habladurías Pues creía que estaba Capacitado para empresas mayores Los significantes Reunieron una comisión Ante nuestro monarca Y se decidió Que sacaríamos al extranjero De las filas De la chusma corriente Jamás prisionero alguno De la arena Había recibido semejante honor Pero en esta ocasión Los centinelas de la noche Rompieron la tradición Convencidos de que el forastero Era digno de recibir Su entrenamiento Varios discípulos murmuraron Y se burlaron Del bárbaro Que se sumaba a sus filas Pero en la guerra Contra los demonios Había que aprovechar Todas las ventajas disponibles Por minúsculas que fueran Y al ver como luchaba El extranjero Con los maestros De los salones Descubrieron en él Aún igual implacable E invencible Aquel hombre era un forastero Amigo de nadie Y sin embargo Cada vez que caía a tierra En el círculo Volvía a levantarse Magullado y maltrecho Con el ceño manchado De sangre Se ponía en pie Con torva determinación Para volver a encontrarse En combate Armado con sus adversarios Pasó el tiempo Mientras el extranjero Recibía las matrices Codificadas de la orden Las ancestrales lecciones De la batalla Y la hermandad Que se enseña A todos los centinelas Podía percibir Cómo se acercaba su momento Pronto Todo el infierno Volvería a sentir su furia Satisfechos al comprobar Que no sería un lastre Para su arrojo Los centinelas de la noche Le otorgaron su deseo Al llevárselo consigo Al otro lado De los portales del infierno Allí no conocieron el descanso Lucharon entre los elementos Antinaturales Y surgieron entrenándose Bajo la luna sangrienta De la noche El extranjero Padeció cansancio Heridas y enfermedad Pero jamás pidió ayuda Ni se le ofreció Tres veces Se aventuraron Los centinelas de la noche Al otro lado De los portales Y otras tantas regresaron Y cada una de ellas El extranjero volvía Más capaz que antes Marchando al mismo compás Que los centinelas Dominado siempre Por una sed de sangre disciplinada Y ahora bajo su control Con el paso de los años Y la sucesión De las innumerables batallas Contra los diablos El extranjero llegó A contarse Entre los guerreros Más poderosos De los argentas Quienes dejaron de mirarlo Con desprecio Como a un recluta De sangre indigna Para ellos Era ahora Un camarada forjado En la guerra Un aliado Un arma Joder Macho Vale ¿Cómo accedo A esa vida extra? Siento pena Por los humanos En serio El suyo Es un destino Santiago Pero hay un mundo Que debo salvar Sin sus almas No hay energía Infernal Y dejará De fluir El argent No puedo Permitirlo No dejaré Que te interpongas En el destino De Urdak Así es Como ha sido Siempre No puedes negarnos La oportunidad De alcanzar La prosperidad Vale Sin duda En tus delirios Lo que quieres Es Vas conquistando Mundos Y Entre comillas Vaciándolos Para Digamos Coger energía Argent Y Por qué no Decirlo Alimentar Tu planeta Para no morir Parte 8 Argent de Nur Y la campmaker Ahí contra los demonios Mientras Mientras combatíamos Contra las bestias La sociedad De los argentas Crecía bajo la mirada Vigilante de los maker Y el inagotable poder De la esencia La guerra impía Consumía a nuestros generales Pero nuestra cultura Cambiaba bajo el influjo De la bella poción Que nos había brindado El enemigo Aquel dulce elixir No solo nos otorgó Unas capacidades Inconmensurables Sino que nos permitió Adentrarnos en dimensiones Que hasta entonces Habían estado fuera De nuestro alcance Bajo la dirección De los dioses maker Y la inteligencia De nuestros sumos sacerdotes Nuestras armas escupían fuego Y nuestras máquinas De guerra rugían Las multitudes Bebían a saltarse Del pozo de la energía Abierto por los sacerdotes Pero nosotros Los centinelas de la noche No participábamos De aquella abundancia Entre nuestras filas Algunos susurraban Acusaciones y advertencias Contra aquella forma De progreso Pero sus voces Eran silenciadas Pues no era tarea nuestra Dictar el futuro del pueblo Sino solo defenderlo Y siento de nuevo Una vez más Las voces Que estaréis escuchando De fondo Porque una vez más Estoy grabando Por la tarde Y una vez más Siempre hay más Y más gritos Y quiero Esa puta vida ¿Cómo coño Accedo a ti? ¿En serio? ¿Cómo cojones Accedo a esto? ¿Hay que usar esto? Pues sí Vale Había que usar eso Ok Vale A ver por aquí Cerrado Vale A ver cómo salto Yo aquí Ahora Joder Tío Que me choco Con esa puta Mierda Cojones Ole Una ficha Una vida Bueno Joder Yo también soy Gilipollas ¿Sabes? Aquí estaba la clave Me cago en Dios Vale Más lore ¿Cuántos nos quedan De lore? Dos Nos quedan dos No os preocupéis La parte nueve ¿Estos somos nosotros? Con la estrella negra Ascendiendo hasta su cénit El rey nobic Ocupaba Intranquilo el trono Mientras una oscuridad Aullante Se remolinaba Más allá De las elevaciones Montañosas Del este La marea de la lacra Nos acometió Con implacable furia Desde la puerta Del infierno El enemigo Trajo consigo Un terrible titán El coloso Una bestia De tales dimensiones Y tal fuerza Que podría haber rivalizado Con los ancestrales Con los ancestrales Más poderosos El grotesco gigante Arrasaba todo aquello Que encontraba a su paso Y aplastaba a todos Cuantos se interponía En su camino El infierno Atacaba el corazón De Arjen Denur Con una fuerza nunca vista ¿Cómo pudo atravesar El portal aquel gigante Sin que nos enterásemos? Nunca lo sabríamos Pero muchos centinelas De la noche Estaban convencidos De que le fue Cosa de traición Cogidos por sorpresa Los centinelas Acudieron tarde A enfrentarse al titán Y su horda Que se abatieron Sobre la ciudad sagrada De Taras Navad Como heraldos del juicio Con la embestida De los demonios congregados Bajo la inmensa sombra Del espantoso demonio La ciudad se estremeció Hasta los mismos cimientos No se salvó nadie Salvo los que habían huido Al norte El vil enjambre Arrasó nuestros palacios Y templos Derribó nuestras torres Y se alimentó De las almas De nuestro clero Los centinelas de la noche Reunieron sus fuerzas Y trataron de resistir Contra ellos Pero fueron repelidos Y acorralados En la arena de sangre Allí tras la caída De la noche Sus armas mantuvieron Su fuego Y ellos las blandieron Con abandono Entre la muchedumbre enemiga En medio de las filas De los centinelas Cuando todos los demás Aprendices habían caído ya Se encontraba aún El extranjero Coza y desgarra Rugía con salvaje furia En medio de la batalla Los demás reclutas De la arena Observaban con reverente asombro A la misma bestia Que había estado encerrada En sus celdas Tiempo atrás Embutida ahora En una armadura de centinela Y luchando codo con codo Junto con ellos Había logrado alzarse Hasta donde nadie Había llegado antes No solo como un guerrero Centinela de sangre pura Sino como el mejor Entre ellos Pero mientras el enjambre Sucumbía a su asalto El titán Sigui invencible Pues no había nadie Capaz de edumar Al coloso por sí solo En las horas previas al alba Mientras los centinelas De la noche Soportaban el implacable asalto El extranjero resistió Al pie de la gran muralla Del extremo norte del castillo Al ver su inagotable vigor Samur Canciller de la madre diosa Acudió a él Amparado en las sombras Y por razones desconocidas Lo sometió a un rito inefable Era una herejía Pues Samur No había recibido permiso Para ello de la campmaker Ni tampoco su consejo En la capilla de la pureza El extranjero Se enfrentó a la máquina De divinidad Allí Samur Maker El serafín del que solo sabíamos Que era el ayudante De la madre diosa Lo bendijo con una velocidad Y un poder equiparables A su voluntad Lo más extraño Para nosotros Fue el método utilizado Para realizar la transfusión Pues teníamos entendido Que la máquina De que los Maker Habían regalado A los Argenta Tantas generaciones atrás Solo servía Para que los sacerdotes Pudieran encontrar La impureza Entre nuestras filas ¿Cómo era posible Que la máquina Destinada a purgar La estirpe de los centinelas Pudiera usarse Para purificar El cuerpo del extranjero Y convertirlo en aquel Que nos lideraría De la batalla A partir de entonces Más de lo que surgió Más lo que surgió Del sagrado Atauld Aquel día Aciago No era la impura abominación Sobre la que nos habían prevenido El héroe de su interior Acabaría por ser conocido Como el gran Slayer El caminante del tiempo El can guerrero Cuya espada flamígera Abriría una senda Para los justos Y acometería Contra la horda De los demonios Con un poder de venganza Que solo un rey Dios podía convocar Se alzó incólume A pesar del ritual Con la llama de la magia Maker ardiendo en los ojos Esgrimió el crisol Y el fuego de las apariciones Envolvió la hoja Como solo podía hacer En manos de un auténtico Reguerrero de los centinelas En la hora más tenebrosa El Slayer había sido elegido A despecho de la tradición De nuestras más sagradas leyes Y de la voluntad De la mismísima cam Un extranjero Había sido bendecido Con un poder celestial Te cagas eh Madre mía chaval Vaya pedazo de historia En verdad eh Eso es lo que quiere La supervivencia de su pueblo No otra cosa Diggraf Mira como era antes eh Diggraf Sigue siendo el más poderoso De los sacerdotes del infierno Procedentes de Arjen Denur Mundo que visita con frecuencia Para afianzar su autoridad Sobre la población Arrogante y pomposo Organiza juegos sangrientos En la arena Para diversión De los corrompidos Habitantes de Sentinel Prime Desde que comenzó La invasión de la tierra Ha operado en la superficie Del planeta Junto con los demás Sacerdotes del infierno Para dirigir sus fuerzas Pero tras las muertes De Dig Nilos Y Digranak Se ha refugiado en la arena Fue Diggraf Quien facilitó el tormento Y posterior traición Del comandante Valen De los centinelas Al llevar las llaves Al sepulcro De los elementos Y abrir la cámara De las apariciones durmientes Las ancestrales criaturas Fueron secuestradas Llevadas al infierno Y torturadas Para extraerles todo el poder Luego Graf Utilizó el corazón Del hijo de Valen Para insuflar vida Al icono del pecado Un titán Del que aún se habla Por todo Arjen Denur Como si fuera una criatura De leyenda El símbolo El icono del pecado Aún me queda uno Un lore más Anda mira eh Están aquí encerrados Gladiador Este va a ser Hostia Este es el jefe No Espérate En los años posteriores Al final de la era del oro Las diferentes facciones De Arjen Denur Se enfrentaron entre sí Una insidiosa influencia Se había instalado Entre el pueblo De los centinelas Y corrompía Sus tradiciones más sagradas El coliseo Una arena donde Mediante combates Honorables Se oponía a la prueba La capacidad De los prisioneros de Argenta De luchar en vanguardia Se ha convertido Desde entonces En un estadio Donde se realizan Espectáculos sangrientos Los sacerdotes En flagrante violación De la ley De los centinelas Han enjaulado Aquí a un demonio Un verdugo Implacable Al que utilizan Para ejecutar Sus veredictos El gladiador Armado con un escudo Maldito Que alberga el alma Atormentada De su inmortal dueño Y tristemente famoso Por las incontables vidas Que ha quitado Sigue invicto En batalla Bueno Hasta que llegue yo ¿Verdad? Hasta que venga yo Y le meta Una soberana Puta paliza Vale Pues Por favor Llevadme a la arena Mira el rey Novik Los sacerdotes Dig La campmaker Destrozar Y Desgarrar Karen Tuk Si no recuerdo mal Tienes un sitio Reservado En la vanguardia Desconocido Demonios Por todas partes Los Mataré a todos Vendadle las heridas Y traédnoslo Quiero saber más De esos otros De los que habla Si Excelencia Si derramas La sagrada sangre De un centinela En este lugar Perderás Toda Soberanía Hmm Hm Hm Vale, gladiador Vamos, bicho Largo de aquí Ey, le he pegado Venga Vamos ¿Qué? Desonada Dame más munición Ven aquí, hijo de puta Karen Tug Destroza y desgarra En su idioma De eso sí me informé Cuando quería Cuando vi cosas del juego y demás Uh Vale Dos, eh Vale Si el escudo Si en el escudo El gladiador se vuelve más agresivo Dispone de mayor variedad de ataques Cuando hace girar Uno de sus manguales Devuelve los ataques al jugador Cuando sus ojos Parpadean en verde Es que se dispone a atacar Vale, eso es que Hostia Hostia Venga ya No le hace nada Apenas Joder Hermano Madre mía Es que me Me entamata Tío Ven aquí No le hace nada Aquí, hijo de puta Vas a cagar Me has quitado Tenía ocho vidas Me has quitado Seis, cabrón Muérete, coño Ala Coño La medalla Que nos hace falta Para El sacerdote Esto no cambia Nada Ah, ¿no? La tierra será consumida Igual me pasen Te calles Hasta luego Ala, ahí os quedáis Pulgares hacia abajo Maravilloso Vamos a continuar Porque seguramente Estemos en la fortaleza Del destino Exactamente Y lo vamos a dejar Justamente aquí En cuanto veamos Lo que tengamos que ver De historia Guardamos partida Y aquí lo dejo En mi fortalecita A ver A ver ¿Qué nos dicen? A ver ¿Qué nos cuentan? Exacto Esto es lo que yo quería ver A ver ¿Cómo? ¿Cómo? Ahora Voy a resucitar Al icono del pecado Devorará la tierra Y dejará tu mundo natal En ruinas Tu planeta Jamás volverá A conocer la vida Y no será más Que otro mundo Extinguido Por tu culpa O sea que quiere Resucitar Al icono del pecado Despojado de poder No seguirás entorpeciendo Nuestra misión Y la obra que debemos Completar Seguirá su curso Vale O sea que me has invadido Mi casa Me has invadido Mi puta casa Para quitarme de en medio No creo que te salga Muy bien Mira aquí Que me vas a dar munición Anda Guapo ¿Ya está? ¿Ya está? ¿Esto era? Es el crisol demoníaco Al final La misma fuente de poder Que querías erradicar De la tierra Es la que te ayudará A salvarla La misión La misión en Sentinel Prime Ha sido un éxito La consumción demoníaca De la tierra Se detuvo Solo la hoja Del crisol De un slayer Puede con un titán Ve a la ciudad De los centinelas Taras Navar Y recupera el crisol Antes de que sea tarde Sin él El titán Es impanable Programando el portal A Taras Navar O sea que ahora Necesitamos otro crisol Para conseguir una espada ¿No? Recupera el crisol Vale A ver ¿Por qué coño No nos llamáis demonios Y ya está No está confirmado Pero muchos creen Que es el slayer Quien ha destruido Marte Para entorpecer El avance De los minus vivos En la tierra Ampliaremos la información A medida que la recibamos Esta es una emisión Del Ark Pues sí Era yo Vale Pues en el próximo capítulo Empezaremos justamente Dándole aquí Al portal Y continuaremos Con Con La aventura O desventura O matanza Carnicería Del slayer En Taras Navar Para recuperar el crisol En este Doom Eternal Que obviamente Luego de terminar la campaña Continuaremos con los DLCs Que son de historia también Así que chicos Chicas Sé que ha sido corto Pero bueno Por lo menos Un capítulo corto Y no tragaros una hora De mis chorradas Y mis gritos Y tanto destrozar demonios No creo que venga mal Un capítulo más corto que otro Así que nada Muchísimas gracias Por haber visto este vídeo Dadle like Si os ha gustado Dislike Si no Y ya sabéis Si queréis apoyar esta serie Y queréis apoyar al canal Solo tenéis que darle like A los vídeos Suscribiros Compartid Comentad Y activad la campanita De la suscripción Para que Youtube os avise De cuando subo un nuevo vídeo Así que nada más Un saludito a todos Y nos vemos En el próximo capítulo De Doom Eternal Hasta otro Hasta otro Zagales ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!